¡Muy buenas a todos! Estamos de nuevo en Crash Bandicoot Team Saiyan Trilogy y os está encantando este videojuego y pues nada, si os gusta os lo tengo que traer, yo que queréis que os diga. ¡Vamos allá! Vale, estamos aquí de nuevo en las Islas Bumba y vamos a probar que es la máquina del tiempo de Coco, que fue lo que quedamos en el otro episodio y no sabía yo que cojones era esto y pues nada, vamos a entrar a ver que es. ¿Quieres que Coco se una a tu aventura? Vale. Pulsa R2 para cambiar a Coco. ¡Ojo! ¡Podemos ser la chica ahora! ¡Somos la chica ahora! ¡Madre mía! Pues nada, ya está, jugamos como una chica hoy. Rolling Stones. ¡Ojo! ¡Que ahora somos la chica! ¡Somos Coco! ¡Toma para allá! ¡Hola, chaval! Bueno, llevamos todo esto. La piedrecita esta, tomo por culo. Vale, me llevo la... esta de la chica. El Aku Aku, que le estaba llamando yo le quería de otra forma, no sé ni de qué otra forma, pero se llama Aku Aku y realmente tendríais que darme un momento porque creo que está el sonido un poco alto hoy. Y nada, venimos ahora en un segundito, eh. Vale, pues ya estamos de vuelta. He tenido que bajar un poco el volumen de la música porque es que me estaba poniendo un poco de los nervios. ¿Para qué me tiros? ¡Oh! ¡No estaba viendo esa planta! ¡Ahora, mira! ¡Me caminan hasta los zapatos y todo, eh! ¡Clipas, eh! Pues Coco tiene que ser como la hija o algo así de... 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 de Crash. Vamos, supongo, no sé. Me lo estoy inventando. Pero tiene toda la pinta de serlo. En plan, si no, ¿por qué una máquina del tiempo? ¿Eh? Vale, aquí vamos a esperar a que pase. Toma, por ahí. Una vida más. Vamos a esperar a la tortuga y a esto. Vamos. Tortuga por ahí. Punto de control. Que pase esto. Y nos vamos. Uno por dos, eh. Ostras, nada, nada, igualmente, eh. Nada, me ha roto el... el Aku Aku. ¡No! Ostras, chaval. ¿Y ese salto ahí qué? Pues también que he saltado fatal, eh. Ostras, no me quedan vidas ya. ¿Tan rápido? Pues no son tres. Ya que pasen. No he visto nada por la explosión. Ya no me quedan vidas. Ahora sí que no me quedan vidas. Que pilla una vida ahí de... de Crash estas. Ojo, me lo he cargado. Perfecto. Vale, por eso no puedes darle las cajas de dinamita. Tenía que haberle dado con la planta. Vale, que sí. Fin de la partida. Reintentamos el nivel. Venga, pesado. Nos vemos ahora en el punto de control. Ojo, porque estaba aquí haciendo el nivel de nuevo y no sé qué ha pasado, pero he conseguido una cara de otro personaje. Entonces, no sé qué es esto. A lo mejor vosotros lo sabéis, pero yo no tengo ni idea. Y nada, pues eso. Por ahí, punto de control y ya estamos. Ahora le enseñaría... En plan, ¿puedo mirar el inventario? Mira, sí, esta caja, esta cara que está aquí abajo a la izquierda, es lo que estaba ahí comentando. Que me cago en mi vida, pero si le he dado a atacar. Ah, me ha comido la planta. Está por ahí. Vale, ¿veis? Tenía que darle con la planta al areste para liberarla a Kuaku. Ah, pero ¿qué dices? Es súper complicado. Es que va rebotando en la caja. Aquí llevamos otro Aku Aku. Saltamos aquí y vamos a ponernos a la derecha de las cajas. A mucha pereza, pero va a romperlas. Vale, le van a dar por culo a esas cajas porque estoy perdiendo toda la piedra por esas cajas. Ya está. Si quiere morir, que se muera antes. Me estoy cayendo ahí todo el rato por las cajitas estas. Voy a saltar aquí. ¿Qué quiero saltar? Irme. A ver, creo que aquí he roto todo, punto de control. Eh... Bueno, me he perdido mucho. Sí, una vida y un Aku Aku. Bueno, 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 espérate, espérate, que no veo nada. A ver, saltamos aquí. Bueno, 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 espérate. Vale, otra de estas. Creo que no me he dejado ninguna de momento. Ojo, chaval. Vale, aquí estamos. Y aquí estamos. Necesitaría otra vida, eh. Me vendría muy bien. Lo estoy tomando con calma porque no tengo vida ya. Y no me apetece morir. Tanto que no me gustaría. Vale, un Aku Aku. Me voy a llevar esto. Me he dejado la caja arriba. Mira, la vista ahí. Me la he dejado. Vale, nivel bonus. Vamos a ver si no la liamos esta vez. Va a pasar un poco de las cajas. Vale, es que no me cuesta pasar de las cajas, ¿vale? ¡No! Soy un maldito inútil, te lo juro. Va a empezar a pasar de las cajas, eh. Es que estoy perdiendo prácticamente todo el rato vidas y mierdas de estas por las cajas. ¡Mofeta! ¡No! No me jodas que he muerto del todo. ¡He muerto del todo! Vale, estamos en el primer punto de control de nuevo. Y... nada. He vuelto a pillar lo que había pillado antes. Por si acaso, más que nada. Eh... aquí quiero esta kuaku, pero como que no quiero... No lo quiero, ¿no? ¿Lo quiero o no lo quiero? Me cuesta decidir, eh. Es que quiero subirme aquí. Ojo, aquí y aquí. Y aquí, vale. Y ya explota esto y me da la kuaku, ¿no? Ha explotado todo, ¿no? Me ha mandado la kuaku. Me cago en mi vida. He explotado todas las cajas. Otro punto de control. Que de este es el que tenía que haber empezado yo, pero... Vale. Vale. Estoy concentrado, eh. No es cosa de que estoy aquí con mis cosas. Vale. Tengo dos. Me falta uno. Y los del doctor este raro no... O sea... Solo he visto uno. Es... pal... No. Aquí no tenía que haber roto esto porque... Me quedo sin la caja esta, de aquí arriba... Vale. Tengo otro ak'luk. Tengo el ak'luk dorado. He perdido a Macuacu aquí Entramos en nivel bonus Voy a pasar un poco de las cajas Voy a intentar pillarlo todo 0-21 Va a pillarme más bien la vida Que la caja Estas de aquí sí que me las voy a cagar Nivel bonus Vamos a por la vida No vamos a por las cajas Estas de mierda Porque de verdad Que me parece flipante Como de tonto se puede llegar a hacer ¿Veis? Dos de tres Me falta uno Que fijo que era la cajita esta Que estaba debajo del saltador En plan encima del saltador Vale, esta no se cae Así que tengo que estar aquí todo el rato Hay unas que sí que se caen Que son las que están agrietadas Descargamos esto Descargamos esto Descargamos esto Descargamos esto Creo que esas cajitas de ahora son nuevas Pero nada De todas formas Nos completamos el nivel Y nos habremos dejado un huevo de cajas A lo mejor quince O algo así ¿Vale? Podría que son quince Tres, catorce, quince Vale, bastante más Veintitico Treinta ¿Treinta cajas? ¿Cuarenta cajas? ¿Cuarenta y cinco cajas? Y yo he pensado Me había dejado quince Me ha lasafado conmigo y todo La coco Madre, madre mía Cuarenta y cinco cajas Chaval Diciendo nada Quince cajas Esto no es nada Y creo que estamos a punto De terminar las islas Bumpa Y no hemos jugado con coco Creo que no se podía jugar con coco En este nivel De todas formas No, no se podía Ojo con el cerdito Buah, que saltos mete el cerdo Vamos para allí Este suelo de saltar, ¿no? Saltamos ¡No! ¡No! Se ha muerto el cerdito Ostras, este es complicado, ¿eh? Pero bueno Vamos a hacerlo Es que con una velocidad predeterminada En plan, no puedo generarle Y le di antes al cuadrado Más que nada Por intentar pillar la La caja Ahí me he dejado esa caja Ya sabemos que tenemos Una caja menos O... En serio me ha parado Pero si he pasado por el lado Vale, tenemos una caja menos De momento Pero, pero, pero A ver ¿Y saltando también muero? Madre mía Por favor Si, si Es que va rapidísimo O sea, hombre Nos va a morir ahora Todo el rato Por el tío este del escudo Que es un pingao Tío, pero si lo estoy esquivando Realmente no Pero, pero que ¿Cómo que lo esquive? Esto va muy lento Laterales A pillar por aquí Por la izquierda Perfecto Vale Por la izquierda Muy buena Caja Eh, casi de eso Me cago en tu existencia Qué pesa es El hombre del escudo Aquí te pasamos Por la izquierda No me das Y por la derecha Y por la izquierda De nuevo Ah, buenísimo Tenía que saltar Si antes no salté Y me hizo el Bueno, pues nada Fin De la partida Cállate, hombre Maldita autista Venga, vamos a empezar De nuevo Que esto lo hacemos Ahora ya de una Mira, atento Y sin morir Vamos allá Vale, ya estamos En el primer punto De control Y vamos a ver Si no morimos Aquí Vale, si es que tiene Tiene salto suficiente Para saltarlo entero ¿Por qué lo he saltado Antes entero Y ahora no? No tiene puñetero sentido Es que están Super sincronizados Para que me deje tiempo ¿Sabes? Como siempre empieza A una velocidad ¡Dios! ¡Sí he saltado! Me está poniendo Los nervios esto, eh Os lo juro Me está poniendo Muy de los nervios Pasamos por aquí Por la izquierda Paso por aquí Por la izquierda Por la derecha Tengo que pasar ahí Vale, ya está Voy por la derecha Y no me toca Por la derecha Y no me toca Ya está Va a pasar Es que me cuesta mucho Pasar de la caja Por aquí por la izquierda Vale, llevo pasando Medio año por la izquierda Y no me ha tocado Ahora he pasado por la izquierda Y me ha tocado Porque le ha apetecido Uy, qué bien Pero nada Sin vidas Sin vidas Porque se hace más interesante Le estoy cabreando mucho Con las cosas estas, eh Os lo juro Vamos para allá Vamos allá Salto aquí Lo tenemos Primer punto de control ¡Coño! Voy a ir por la derecha Este voy a ir por la derecha Y ya está Por la derecha Y no me tocas Venga, perfecto Chao Este por la izquierda Este por la derecha Y aquí ya no sé Aquí ya será De la suerte que tenga hoy Este es por la izquierda Vale, muy buena Me ha dejado unas cuantas cajas Pero no me importa A este punto Me acaba de darle Maldito inutil Este Perfecto Vale De momento tengo bastante vida Para pasarlo por aquí Ahora por la izquierda ¿Por la derecha? ¿Tengo que ir por la derecha ahí? Vale Vale, ya lo tengo Ya lo tengo, eh Tranquilos Que esto lo tenemos dominado ¿Qué es por la derecha? Aquí por la izquierda Pillo las cajas aquí Cha, cha Cha, cha Cha, cha El que es por la derecha Y esto habrá que saltarlo Supongo Vale, perfecto Ahora no hay que saltar nada Este hay que saltarlo Por la derecha Y ya está Maramos Vámonos Eh, lo que me ha costado No, no me he dejado más de Exacto Me he dejado tres cajas Que yo no he visto más Ja Hombre, de verdad Vale, pues aquí dejaremos el episodio de hoy Eh, estaremos en el próximo episodio Ahora soy Coco de nuevo Estaremos en el próximo episodio En la Native Fortes Que creo que ya es El último nivel de esta isla entera Diría que es el último nivel El de esta isla entera Y lo haría hoy Pero, si no Que emoción tendría el vídeo siguiente Dadle un like Suscribiros Si os ha gustado Y nada Nos vemos en el próximo capítulo De, eh Se me olvidó el nombre Dadme un momentito Crash Bandicoot Chao